saludos gracias por ver este pequeño tutorial el objetivo es poder manejar usuarios dentro de un dvd de marca dawa para poder manejar de una forma correcta y saber todos los movimientos prácticamente está formado de tres etapas dentro de avanzado tengo cuentas y dentro de información lo que es bitácora y lo que es usuario en línea primero vamos a crear lo que son las cuentas las cuentas por default vienen en grupos vienen dos grupos que son administración y usuario el administrador y usuario cada uno tiene sus propios pesos o propiedades por ejemplo en usuario si le pongo dentro del grupo usuario solamente puede hacer es ver el panel de control ver las cámaras y ver el historial y el administrador tiene 45 propiedades más como apagar el equipo formatear el disco duro etcétera primero lo que vamos a hacer es crear un nuevo grupo porque puede dar la ocasión que aparte de administrador y usuario yo necesite tener un grupo específico por ejemplo operadores administradores o jefes y cada uno de esos grupos que tengan sus propias propiedades en la parte inferior tengo agregar usuario modificar usuario voy a agregar un grupo un grupo con nombre operador un grupo llamado operador y aquí yo le puedo poner algo más descriptivo y le indico que este tipo de operadores solamente puede ingresar al panel de control puede apagar ver el monitor perdón no puede apagar los equipos y le voy a indicar también que pueden ir a la opción general a la opción general dentro de lo que significa cambiar la hora la tipo de resolución etcétera estas tres opciones va a tener el operador el grupo y programar se creó con éxito vamos a crear ahora el usuario y este usuario lo vamos a añadir al grupo por ejemplo le pongo el usuario pp verdad le pongo la contraseña vamos a poner 1 2 3 4 5 veces 5 aquí 1 2 3 4 5 veces 5 y le seleccione el grupo que he creado que es operador cuando creamos vemos que va a ser el panel de control monitor y va a ir a general si yo quiero hacer más fino puedo seleccionar deshabilitar una de estas opciones pongo guardar se agregó el usuario con éxito que es lo que estamos haciendo si yo vamos y cambiamos usuario yo ingreso con el usuario pp pongo su clave qué es lo que dice que él no puede ingresar a buscar mi información ni ajustes no pueden ingresar algunas opciones él no puede ingresar está limitado su trabajo tampoco no puede apagarlo entonces qué es lo que puedo hacer es cambiar el usuario e ingreso como el usuario administrador para poderes ingresar otra vez a mí perdón ahí es administrador bien como habíamos conversado dentro de información de esta forma yo ya cree en cuentas y me voy a la parte de información en bitácoras voy a tener todo lo que son los eventos que se ha desarrollado quien ingresó al deber con su respectivo horario qué procesos han hecho yo puedo eliminar es que tomaré muy en cuenta que cualquier persona que tú le das el atributo de bitácora puede eliminar puede borrar y finalmente tengo lo que son usuarios en línea que me va a ser el nombre del usuario que yo lo cree con la dirección ip que él está asignando o está ingresando espero que les guste este vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego